Mi nombre es Juan Carlos Corral, soy director general de TPR, México, y presidente de la Aguastra de Querétaro. Bueno, la Aguastra de Querétaro podemos decir que es uno de los más importantes, por no decir que es el más importante de México, no por nivel de empleo ni nivel de facturación, que en empleo estamos en 9.500 personas directas y en facturación en 1.150 millones, más pero sí por la calidad y el nivel de los empleos que tenemos. Aquí están las principales empresas, General Electric, Comparir, Safran, ITP Aero, Hermosos Helicópteros, y también tenemos la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Y bueno, después es importante, trabajamos muy en consonancia con el gobierno del estado, en la CIPL, con la universidad, con las academias, y eso nos hace ser muy fuertes, y estamos, pues bueno, liderando en cierta manera lo que es la industria aeronáutica en México. Una particularidad muy importante de Querétaro es que trabajamos y tenemos empresas que trabajan en los tres rubros, es decir, ingeniería, diseño, fabricación y mantenimiento, el marro. Eso no ocurre en otros puestos y en particular, pues bueno, aquí en Querétaro, pues ocurre y en particular en ITP Aero hacemos los tres rubros, diseñamos, mantenemos y fabricamos componentes.